¡Hola, hola familia! ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como cada miércoles estoy aquí en Aldi, que trae novedades de bazar. Y nada, si veo cosas interesantes del sábado, que ya sabéis que el sábado no pude venir a grabar, pues os lo grabo en el mismo vídeo, ¿vale? Y nada, eso, vamos a ver qué es lo que han traído. Y no olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita. Mira, familia, por aquí a 14,99 tenemos estas mantritas, que son súper, súper suaves, muy agradables. La dimensión es de 150 por 2 metros y no son de estas que son súper finas, son bastante gorditas y tienen este tipo de relieve como así, como acolchadito. Están en este color rosita, en color beige y en este color gris oscurito de aquí. Y luego a conjunto tienen los cojines decorativos a 5,99, mirad. Vienen ya rellenos, son desenfundables, tienen cremallera, como veis por aquí. Y las dimensiones son de 30, si no digo, 45 por 45. Y también están en los mismos colores. Bueno, este... Ah, mira, también está en blanco la manta, en beige y en blanco, pues los cojines igual. En rosa, en beige, en blanco y en gris. Veis. Y las mantas, pues esto también, en estos cuatro colores. Veis, es que a lo mejor no lo apreciáis bien la diferencia entre el beige y el blanco, pero bueno, este es beige, este es blanco, rosita y gris. Y luego han traído a 29,99 los sacos nórdicos, que son con cremallera, mirad. Estos son muy prácticos a la hora de ponerlos en la cama, porque a la hora de hacer la cama, simplemente cierras el saco, no tienes que estar metiendo la va por debajo, porque lo metes como si fuese una bajera y lo otro va con cremallera. Y son muy, muy prácticos a la hora de hacer las camas, sobre todo si tenéis literas, en la parte de arriba que siempre cuesta como un poquito más. Son un 75% de algodón, un 25% de poliéster y la funda de almohadas de 40 por 70, que viene una. La funda de la nórdica es de 90 por 2 metros y la bajera ajustable es de 90 por 2 metros, más un 23 centímetros de borde cada una de ellas. Y el cierre, como os decía, es con cremallera. Está este estampado de aquí, en color verde, así como de dinosaurios, que para mí creo que es el más bonito, y luego hay este de aquí. Mirad, espérate, que aquí hay uno. Mirad, así os lo enseño. Están como de cohetes y naves espaciales, así en tonos azules. Estos dos colores son los que hay, 30 euros. Están muy bien de precio, porque yo estos los estuve buscando por Amazon y por otras páginas, y costaban 60, 80 euros, y dije, mira, déjate, les pongo un nórdico normal y corriente, porque 80 euros yo lo veía demasiado exagerado. Están muy bien de precio, lo que pasa es que los estampados, la verdad que no me gustan, aún aún, pero no me gustan del todo los estampados. Para mi gusto, que luego cada uno tiene sus preferencias, sus gustos. Luego por aquí a 7,99 hay zapatillas de fieltro, mirad, que estas se llevan ahora mucho. Tienen este tipo de suela, pesan un poquito, y ahí están en este color así como gris, en color rosita, mirad. Luego hay chalecos a 21,99, son chalicos larguitos, no son de estos cortos, ya lo podéis ver. Por aquí hay dos modelos, hay este que tiene como el cuello así un poco alto, viene con bolsillos, con cremallera y es acolchadito, como podéis ver, en color beige. Y luego hay este que personalmente tampoco me gusta, porque parece que llevas una bata de estas de trabajar, de estar por casa, de hacer faena. Mirar este tipo de cuello así en chaleco no me ha gustado nada de nada, pero bueno, ya os digo que yo os digo mi gusto y cada uno tiene sus gustos y lo que a mí me guste puede que a vosotras os parezca horrible y no pasa nada respetable. Esta viene con cuello así como decía, con cremallera y con bolsillos así como para afuera. No sé si lo podéis apreciar bien. Veis, los bolsillos vienen así como por fuera. Estos no, estos tienen bolsillos, de estos que metes la mano para adentro, por 21,99. Las tallas como siempre os lo dejo por pantalla. Luego a 8,99 tenemos estas camisetas de interior finitas, de tirantes, vienen tres unidades, en esta viene una gris, una negra y una en este azul de aquí. Son 95% de algodón y 5% elastano. Cuestan 8,99 y tenemos este modelo de aquí y estos colores de aquí, que viene una salmón, una blanca y una negra, ¿vale? Luego por aquí así es con 99, tenemos pijamas para niños, ¿vale? Son, si no me equivoco, 100% algodón, 100% de algodón y tenemos este modelo de aquí que es súper bonito, la verdad, me ha gustado mucho los colores y el estampado y todo. Y luego tenemos este otro de aquí, que si os fijáis, mirad, son como a conjunto de las, de los nórdicos, mirad, este tiene así como naves espaciales en tonos azulados y este tiene así como dragones, bueno, este tienes cocodrilo y aquí son dinosaurios, pero bueno, más o menos ahí va como un poco la temática. Y cuestan 6,99, 100% de algodón, están buenísimos. Y luego hay estos de aquí, así a rayitas en tono azul y amarillo, este otro de aquí, estos creo que son para niños más grandes, si no me equivoco, o no, no sé, os dejo por pantalla la talla, porque como aquí no ponen la talla, donde empiezan, donde acaban, pues os lo dejo por pantalla. Hay este otro de aquí y luego para nena hay este de aquí, mirad qué bonito también, parece súper bonito, por 6,99 están muy bien, 100% de algodón y hay este otro de aquí, muy monos. A 24,99 tenemos este arcón de almacenaje, vale, se ilumina con luz LED, mirad, así quedaría iluminado en la oscuridad, el tamaño es de 78 por 38 por 38, dice que es fácil montado, sin herramientas ni nada, y bueno, pues es un arcón, lo podéis usar también como banqueta para sentarse y el material 100% poliéster. Hay este estampado, no sé si hay otro, sí mirad, hay este de aquí, este se ilumina incluso aún más y ya está, ahí estos dos solamente. Por aquí a 11,99 tenemos este reloj con proyección, que proyecta la hora pues en las paredes o donde queráis. No sé qué más nos dice por aquí, proyección de la hora actual o de la temperatura interior, ajuste de hora y fecha controlado por radio, cambio automático de horario de verano-invierno, indicación digital de hora, fecha, día de la semana, semana natural y temperatura interior, proyección giratoria a 180 grados, brazo proyector móvil, bueno, están varios idiomas, alemán, español, francés, inglés e italiano, a 11,99. Luego a 2,49 tenemos gafas de estas de lectura que vienen graduadas, 2,5, 1, 1,5 y hay diferentes modelos, como veis por aquí, más cuadraditas, más coloridas, metálicas, bueno, para gustos, los colores y hay un montón de modelos. Luego a 7,99 tenemos estos bols de aquí, que yo no sé si estos son de algún equipo de fútbol americano o qué, veo aquí que tienen una pelota de fútbol americano, no lo sé la verdad, y no sé si vienen dos, no lo pone aquí, si vienen dos tazas, ¿vale? de cerámica de 600 mililitros de capacidad. Luego también a 3,99 están las tazas, ¿vale? que tienen capacidad de 330 mililitros y están así en varios colores y ya os digo que yo no sé si esto es un equipo de fútbol o qué es. Luego a 4,99 tenemos estos recipientes de vidrio, de estos herméticos que se cierran por los cuatro lados, es bastante grande, tiene capacidad de un litro y medio. Por aquí hay más cositas de estas del equipo este, NFL, bueno, digo yo que es un equipo, no lo sé, me imagino, a 9,99 tenemos estas camisetas, ¿vale? y estas de aquí. Y tenemos también el balón de fútbol americano a 16,99 del equipo este también. A 7,99 tenemos pijamas así más de verano, de primavera, de manga corta, pantalón corto para niños, también 100% de algodón. Hay estos y hay estos de aquí, de Sonic, y estos de aquí, de Space Jam, que esta película yo la vi de pequeña. No sé si habrán sacado otra porque creo que el protagonista no era este, no me acuerdo ahora, pero creo que este no era el protagonista. Bueno, a 8,99 tenemos sudaderas de licencia, tenemos esta de Batman, que tiene aquí esto en plateado, y esta de aquí, también de Batman. Y luego a 5,99 hay sudaderitas así, estampadas. Hay esta que viene con cuello redondo, ¿vale? Son 99 algodón y 1% viscosa, y luego hay esta que viene con capucha. Mirad qué mona es esta, está súper bonita. A 8,99 han vuelto a traer los boxers, el pack de 3 unidades para hombre. Son 95 algodón 5% licra, tenéis el pack totalmente negro, este que combina negro, gris y blanco, o este que es todos en color gris. ¿Vale? Por 5,99 están muy bien. Luego a 8,99 tenemos pack de 3 camisetas, también de algodón. 95 algodón 5% licra, de manga corta, cuello redondito, y tenéis pack todos en negro, todos en blanco, o esta que combina los tres colores gris, blanco y negro. ¿Vale? Y se ven de buena calidad, la verdad. Son muy finitos, ¿eh? Mirad cómo se transparenta mi dejo. Son muy finitos, por lo menos los blancos, y se transparentan. Son igual de finitos, pero no transparentan. Pero la verdad que la calidad se ve muy buena. Luego a 8,99 tenemos también un pack de 3, pero de sin mangas, así, de interior. ¿Vale? Y también están pues en los tres colores, en blanco totalmente, en negro totalmente, o este que combina los tres colores, gris, blanco y negro. Luego por aquí a 3,99 tenemos calcetines de estos larguísimos, de estar por casa, gordos, son bastante gorditos. Y están en gris, en este rosita, en este color marrón, o en color gris más oscuro, y en este color que es entre un gris y un marrón, un beige, no sé. Este color también es muy bonito. Por 3,99. Están rebajadas, costaban 4,99. Por 5,99 tenemos braguitas que vienen 5 unidades. 95 algodón, 5% licra, y vienen 5 unidades de braguitas. Las tenemos así como de tiro más bajito, o las tenemos de tiro más altito, ya dependiendo del gusto de cada una. Y vienen en estos colores de aquí, una negra, una azul, una gris y dos blancas. Estas de aquí de tiro alto vienen 3 negras y 2 blancas. Hasta ahí es como siempre, lo dejo por pantalla. Y a 9,99 tenemos camisetas básicas, de estas, de manga larga, con cuello, bueno, hay algunas que son en cuello en V, como por ejemplo estas, que vienen en dos unidades, en gris y en azul. Y son cuello así en V, bastante abierto. El material es 95 algodón, 5% licra. Luego hay estas también así, con cuello también en V, bastante abiertito, como podéis ver por aquí. Luego tenemos estas así, en cuello redondo. Y ya creo que no hay ningún pack más. Cuestan 9,99. 9,99 tenemos esta alfombra de juegos para los perros. Mirad, viene como con varios juegos por aquí. Como texturas y cositas y formas diferentes para que vayan jugando. El material es 100% de poliéster y el tamaño de la alfombra, no sé si lo pone, 73 por 50. Y está en este color y está en color verde también. Luego tenemos estas felpudos para mascotas a 2,99. Mirad que monos. Está en color verde y en color gris y es como la huella de un gatito, de la pata de un gatito. Y es todo engomadito, todo es de goma. 2,99. Luego a 15,99 tenemos el arenero para los gatos, que viene con la pala. Y aquí no sé qué viene, esto no sé qué es, una esponja, creo que va aquí. Bueno, no sé exactamente. Montada vendría a ser así. Ah, son tres filtros. Vienen tres filtros y la para, aquí lo pone. Y montada así es como quedaría. Y bueno, tiene la cubierta y la puerta oscilante, que va entrando y saliendo. Y bueno, está en color verde y beige o en color gris y beige, dependiendo de los gustos. 99. Tenemos las camitas estas, ¿vale? Suavecitas. Que las traen también muy a menudo. Tienen toda la parte de abajo así con puntitos antideslizantes. Y el tamaño es de 55 por 45. Se puede lavar en la lavadora. Hay a 5,99 bolsitas, que vienen 270 bolsas en formato XXL. ¿Vale? Son de 23 por 32 centímetros. Y vienen 18 rollos con 15 bolsas cada uno de los rollos. En color verde. Luego a 4,99 tenemos este cepillo, quita pelos para las mascotas. Dice que es fácil de limpiar, con la ayuda de la unidad de almacenamiento. Y que es también para llevar, pues si queréis llevarlo en el coche, donde queráis. Y aquí te indica, pues un poquito, el modo de uso. Está en color gris y en color morado, como veis por aquí. Luego a 6,99 hay juguetes para mascotas. Que tenemos packs que vienen dos unidades, dos juguetes diferentes, como este pack de aquí. O bien un único juguete, dependiendo pues del tamaño. ¿Veis? Aquí vienen dos unidades, aquí solo uno. También han traído alimentación para mascotas. Estos son snacks para perros. Y que son, dice que son tiras de asado. Tiras de asado. 50 gramos a un euro. Luego, esto es alimento, este húmedo, a 5,99 para mascotas. Vienen ocho latas, de la marca Purina Gourmet. De 85 gramos cada una de ellas, de las latas. ¿Vale? Por 5,99. Luego tenemos aquí estos snacks para gatos, a 1,50. Cóctel de camarones. ¿Qué más hay? Este de aquí, atún con arroz. Y este de aquí, salmón grillado. Estos tres sabores. Luego, a 2,99 hay más comida húmeda de estas de aquí. Vienen cuatro sobres de 100 gramos cada uno de ellos, de la marca Última. Y estos son, vienen dos de pollo y verdura y dos de buey y zanahorias. Por 2,99. Luego, a 2,99, 2,39, perdonad, hay este pouch para perro. ¿Vale? Y este viene, ¿cuánto? 300 gramos. Y por aquí, a 2,49, toallitas húmedas. Para la higiene de los animales. Vienen 80 toallitas perros pequeños o 40 toallitas perros grandes. No sé si son divisibles o cómo. Dice que son tres en uno. Limpian, perfuman y suavizan. Y hay esta de aquí y esta otra de aquí. O no, es la misma, es la misma, perdonad. Es que me he liado. Bueno, no sé, al final si vienen 80 o 40. Ah, vale, sí, vienen divisibles, como os decía. Si las queréis para perritos pequeños, las dividís. Si las queréis para perritos grandes, las dejáis enteras. Entonces, vienen 80 o 40, dependiendo de la medida de vuestra mascota. Luego, por aquí tienen algunas cositas de higiene. Que han traído esos cepillitos, que no pone el precio. No sé si estará en catálogo. Son de estos cepillos desenredantes. Están en este color, en este otro de aquí, en este de aquí. Han traído compresas a Osonia, 3,99. Vienen 38 compresas. Yo me he llevado una de estas porque veo que está bastante bien de precio. Son de estas de normal, ¿vale? Y vienen con alas. Luego, a 2,99 el gel de ducha de la marca Musel. Que viene 650 mililitros más 250. Que es 900 en total. Por 2,99. Y luego, de la marca Bypass o Bypassé. No sé cómo se pronuncia esta marca. Ya me lo diréis, si lo sabéis. A 5,79 vienen dos cremas. Viene una con retinol, que es crema antiarrugas. Y la otra con niacinamida, que es antimanchas. No sé qué tal saldrán. Hay varios packs. Y este, luego hay este que es de retinol. Y vitamina C. Iluminadora, antioxidante y revitalizante. Hay estos dos packs diferentes. La tenéis con retinol y niacinamida. O retinol y vitamina C. Dependiendo, pues, si queréis más bien iluminar. O si queréis, quitar manchitas. Esta marca no sé qué tal sale. Esta marca no es muy cara. Y he oído las reseñas de ellas. De que sale, que está bastante bien. Se vende también en Primor. Bueno, por 5,79 tenéis las dos cremas. De 50 mililitros cada una de ellas. Pues ya estaría, familia. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Que os sirva de utilidad. De tema de la semana pasada. Había cosas de herramientas y tal. Que yo sé que no os interesa mucho el tema de herramientas. Así que no os lo he grabado. Y nada, espero poder ir a grabar mañana algún vídeo extra. Ya me diréis que queréis. Un besito, familia. Os quiero mucho. Chao.